Cuando eres suerte, mi vida era bonita Cuando eres suerte, mi vida era bonita Y ahora que estoy casando, contigo que pisamos En el mundo internacional En el mundo voy de atrás para ir a trabajar En el mundo voy de atrás para ir a trabajar Y cuando yo me muerda, se me albora la caja Y cuando yo me muerda, se me muerda la cocina Ay, como yo extraño mi vida de sorpresa Y como yo extraño mi vida de sorpresa Y cuando yo me extraño mi casa me descubre Me extraño mi carnaño y yo le puse la suerte Y cuando yo me muerda, se me muerda la cocina Y cuando yo me muerda, se me muerda la cocina Cuando eres suerte, mi vida era bonita Cuando eres suerte, mi vida era bonita Y ahora que estoy casando, contigo que pisamos Y ahora que estoy casando, contigo que pisamos Y en el mundo voy de atrás para ir a trabajar Me levanto muy temprano para ir a trabajar Y como yo vuelvo a andar, saliendo a la batalla Y como yo vuelvo a andar, saliendo a la cocina Y como yo extraño mi vida de soltar Y como yo extraño mi vida de soltar Me extraño, me esparro, me echan, yo quise las mujeres Me extraño, me esparro, me echan, yo quise las mujeres Y como yo extraño mi vida de soltar, me echan, yo quise las mujeres Y como yo extraño mi vida de soltar Y gracias a la regla de la campaña Si suena, si suena bien, un poco de pelo Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Arriba la mano y arriba, chao, mil gracias, lo dejamos en buenas manos Y yo iba, gracias